Las frases buena vibra y qué onda están fuera de circulación. Ahora la cintura que se dobla, la rodilla de él entre las dos de ella, otros taconean. Envueltos en una multitud que semejaba una inmensa nida homogénea y enlazados en una noche en la que se anunciaba eclipse lunar y dorada por los abrigos y los instrumentos de banda machos y los buquis. Entonces, vivimos el 27 de noviembre la excitación de una multitud que juntos unos con otros, casi sin poder moverse y paradójicamente bailando al son de la banda, nos recordaban que disfrutábamos de las actuaciones de grandes favoritos. El grupo Viento y Sol, grupo ladrón, se colaba al grupo Nietzsche, salsero en tierra de banda grupera y finalmente vendrían Banda Mach y sus majestades los buquis. Llevan el delirio de aproximadamente 70 mil fanáticos que sobre cuatro canchas de fútbol ejecutaban los pasos de moda y silbaban, cantaban y gritaban a la menor provocación de sus ídolos, muchos de ellos vistiendo al clásico estilo norteño, con botas y sombreros. En los cuatro campos de fútbol del Deportivo Los Galeana, separados solamente por las líneas marcadas, casi borradas y por las porterías que parecían no tener razón de existencia, los fans de la onda recupera bandean escenario a otro, cada uno dispuesto para la actuación de los grupos. Y la alegría se apodera de todos, y mientras el Deportivo vibraba llenándose cada vez más, veíamos el clímax de un fenómeno verdadero de los tiempos, las bandas gruperas. Y era necesario estar ahí, para comprender en toda su magnitud lo que estas dos o tres palabras significan. La entrega total de una parte de la juventud mexicana que alcanzó su momento culminante cuando escuchan a las bandas, pero especialmente cuando tuvimos la actuación estelar de la reina de las bandas, banda machos, que congregó a una multitud, y de los buquis, también en un escenario muy concurrido por la devoción de sus seguidores. Con los primeros vinieron los que bailaban con entusiasmo juvenil, festivo y sano, y los sombreros volaban por el aire y las botas rascaban la tierra. Los ojos buscaban los ojos de la pareja y nos perdíamos en la noche del regocijo. Otros taconeaban y unos bailaban estilo caballito, porque la quebradita, el baile de moda, se baila en cinco modalidades, caballito, brinquito, cumbia, balseando y taconeando. Y con el atuendo de norteño escuchábamos la música sensual, estruendosa, alegre y divertida. Alguien decía, la música de banda machos, es mi sueño hecho realidad, y se inició el concurso de baile y los muchachos demostraron su destreza. Más tarde y completamente al otro lado, sus majestades, los bukis, interpretando música que sienten y hacen sentir a todos los que lo seguimos, bonita, sencilla y sentimental, que atrae los más gratos recuerdos. La voz de Marco Antonio, el buki mayor, aflautada, que recrea la letra de sus canciones. Su atuendo propicio original y moderno, y el público cantando con ellos, entregándose, y vinieron los láser a través del escenario para provocar el éxtasis al compás de mi derrota, su último éxito. Y así, debajo de la luna llena que jamás se ocultó, tuvimos la luz y el oro de una noche inolvidable llamada El Baile de la Década. La reina que inspiró esta canción, la que cantó con amor, es la reina que enverdece mi primavera, y sigue siendo... ¡Gracias! ¡Gracias!